El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba, saludo moteros Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder desde Bucaramanga para Colombia Estamos originando Impacto Hoy, miércoles, miércoles, ¿qué me decía? Hoy es miércoles, ¿qué se me olvidó? Miércoles 14 Estamos en, no, perdón, perdón, miércoles 13 Estamos en sintonía de Impacto desde toda la ciudad de Colombia Todos los amigos pueden escribirnos, reportarnos sintonía Con Margarita Sánchez, Daniela Salcedo, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Álvaro Quique, Delgado Galvis en la producción desde el cielo Y José Velázquez en la dirección Les decimos bienvenidos a las noticias en titulares En Tarazá, departamento de Antioquia, 14 toneladas de cocaína en las fincas pananeras de Antioquia Eran las que custodiaba alias Walter, capturado por la policía y que ayer les mostramos en el Bajo Cauca En Bucaramanga, este delincuente se robó un par de argollas de oro avaluadas en 3 millones de pesos Cuando pidió que la empleada se las mostrara Mientras ella dio la espalda, el tipo las cogió y corrió como los cobardes Aquí está la cara del delincuente En Brasil, estas son las palabras del presidente de Brasil, el presidente Bolsonaro Que le pida al Congreso que lo apoye totalmente Para acabar con los delincuentes Porque el mejor delincuente es el delincuente muerto En Cúcuta, dejado en Cúcuta, perdón, 147 galones de combustible Siete motos, incautó la policía fiscal y aduanera Que transitaban con gasolina todos los días en el sector de Villa del Rosario Por la trocha Las Bicicletas En Florida Blanca, hoy comenzó la demolición del puente Papiquero Piña El antiguo Y comenzará toda la semana durante diferentes periodos de la noche El destrucción o la demolición del puente En Cincelejo, este sujeto de la moto es José Alfredo Marrugo Blanco Ex candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Armó un show para que no le inmovilizaran la moto Que no tenía documentos En Colombia, hoy recordamos las radiolovelas y las transmisiones deportivas En el Día Mundial de la Radio En Bucaramanga, fíjense ustedes en este delincuente Dos, entran a robar en un almacén del centro el abuelo de la camisa de cuadros azules Escoge lo que es que quieren robar y el otro rata de camisa azul se la lleva En Bucaramanga, el conductor de camioneta cerró a taxista y a la brava con cuchillo Machete y varilla quisieron arreglar sus diferencias En los patios norte de Santander, así fue el operativo Como la policía le cayó a alias la reina, a la banda de la reina Andrés Mauricio Velázquez Candelo O el escorpión cabecilla de la banda capturado en el barrio Pizarreal de los patios En Bucaramanga, el transporte legal le ofrece condiciones adecuadas en la prestación del servicio Mientras que los piratas lo pueden exponer a varios riesgos Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día Esto es en Tarazá, departamento de Antioquia Miren, en este video se observa cómo la policía logró, junto con el apoyo de la Fiscalía y del Ejército Amontonar las 14 toneladas, 14 toneladas de cocaína Que la banda criminal de los clans del Golfo habían logrado almacenar en algunas fincas banereras De ese departamento de Antioquia, en la zona para sacarla luego por lancha rápidas Hacia los países de Centroamérica 14 toneladas en la incautación más grande de droga que haya logrado la Policía Antinarcóticos A las argollas matrimoniales, un par de argollas que valen aproximadamente 3 millones de pesos Ahora miremosle la cara al delincuente ¿Cuál es este ladrón que ya está por todas las redes sociales rodando? Para que si usted se lo reconoce, informe a la policía Porque por la cuantía del robo va directo para la cárcel cuando lo roben gracias al material probatorio Y a las cámaras de seguridad y alarma Lancet Que usted las compra para que las instale y le sirvan como material probatorio Con el fin de grabar a los delincuentes que creen hacer de las suyas Y no se dan cuenta que están siendo grabados Y gracias a esas cámaras por eso van a ser judicializados Esta es en Brasil esta noticia El presidente de Brasil, el presidente Bolsonaro Que es un hombre que no le come a la delincuencia Y que lo que le dio la orden a la policía De que el mejor delincuente, como es que dice él El único delincuente que no vuelve a delinquir es el delincuente muerto Le dio la orden de matar, no de capturar a los delincuentes Y por eso todos los días están levantando entre 10 y 15 muertos En la ciudad de Río de Janeiro y en Brasilia y en otras ciudades En donde la delincuencia se apoderó de las calles y el miedo que ronda a la gente ¿Qué dice el presidente Bolsonaro sobre esto? Y ojalá así deberíamos tener un presidente en Colombia ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Escriban a impacto y deben compartir a la página y al programa El partido de lacción penal es de cada estado Como es en Estados Unidos ¿Asaltar en el Rio de Janeiro por ejemplo? ¿20 años de cadena? ¿Assaltar en São Paulo 10 años? Está en la cara que el presidente de Estados Unidos ¿Qué opinan de Estados Unidos? Temos una porcaria de una constitución A donde se referir a direitos humanos No hay pena de muerte aquí El cara no tiene nada No hay prisión perpétua No canal ni ni por eso a trabajar Fica sugando el estado En el tiempo que está detido En cuanto tuvieran tuvieron esta idea de ah mataron 60 mil yo quería que matara 200 mil vagabundos yo estoy preocupado con los inocentes morren en estos momentos y no con los marginais son de paz, está de brincadeira? soltar pombia en la praia de copacabana abrazar la lagoa rodrigo de freitas como una manera de protestar contra la violencia usted solo puede matar vagabundo en una situación de tanto rir da palhaçada que ustedes hacen en este momento yo quería que un comandante de policía militar o secretario de seguridad o gobernador convidase aqueles que pegam a paz para fazer por exemplo a reintegração de posse do hotel san paulo 350 personas invadieron 350 marginais invadieron fala em dissonación, son de brincadeira dissonación, uso moderado da fuerza, arma de fuego o cara ya botou 20 tiros encima do policial vocês estão muitos de vocês aí estão se lixando para a vida do policial você tem que ter vergonha de comparecer e falar essas asneras la unión servi centro donde lo encuentras todo gasolina eso móvil 100% calidad y medidas acta gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor estamos ubicados en la calle 45 carrera 17 esquina visítanos saludo motero para nuestros amigos que están con nosotros gracias, gracias a los televidentes que están comentando y que de una vez le dan me gusta y le dan compartir a la página impacto y luego le dan me gusta a la página impacto también parte superior derecha vas a buscar en el video y le dan compartir a impacto en los grupos como maria esparza bohórquez que está en la sintonía rosalba romero martínez cordorigo artila jaime rey desde pamplona jaime saludo motero mi amigo wiston pinzón también está en la sintonía y salino parada yo quiero comer una pizza deliciosa y acompañar a mi familia o que mi familia me acompañe a un bonito local, cómodo, hermoso ¿en dónde? en pizzas patty en la carrera 43 al lado de la iglesia del barrio álvarez pizzas de todos los sabores para que usted la pida a domicilio si no quiere ir ¿cuáles son los teléfonos a los que los puede pedir a domicilio? es este teléfono 632-76-38 para que usted vaya y pida en pizzas patty lo mejor de las pizzas en Bucaramanga vamos con noticias esta noticia es en Piedecuesta Piedecuesta no, en Cúcuta 147 galones de gasolina mire como incautó la policía fiscal y aduanera esta gasolina la transportaban en 7 motos que tenían acondicionadas precisamente como maleteros a cada moto le colocaban cuatro pimpinas dos acá al lado y esas motos transitaban por la trocha de las bicicletas la trocha la llaman así las bicicletas del municipio de Villa del Rosario estos automotores tenían modificaciones y adaptaciones o estructuras lo cual le daba la capacidad para transportar 147 galones de gasolina que con las motos las perdieron y la policía fiscal y aduanera también incautó la gasolina restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable y yo voy a la mesa de los santos a disfrutar en familia a compartir este fin de semana vamos a estar allá y vamos a ir a disfrutar de la naturaleza y del clima rico porque en Bucaramanga está haciendo mucho calor ¿en dónde vamos? pues vamos a ir a los Gaby ¿dónde quedan los Gaby? a 500 metros ahí a la media cuadra ¿qué? a cinco cuadras del mercado campesino está los Gaby un sitio con naturaleza juegos infantiles piscina cabañas espectaculares buenas camas buena atención mucha naturaleza en los Gaby centro vacacional para que usted lo busque por internet haga las reservaciones están por facebook aparece como los Gaby centro vacacional en la mesa de los santos saludo también para mi amigo el colorado que está en la sintonía mi amigo Gilberto Arenas restaurante Don Samuel donde se va a comer rico estoy como como un poquito por aquí bueno aquí está Don Samuel está don amigo Gilberto Arenas el colorado y está la señora Evila también están allí ofreciéndonos todo lo que tiene Don Samuel un espacio en la naturaleza para disfrutar por eso aproveche y vaya usted también a comer de lo más rico de la comida típica santandereana a mí lo que me gusta de Don Samuel es la picada yo pido una picada o el mute que hace la señora Evila hoy con leña una delicia que berraquera en el restaurante Don Samuel en la del mercado campesino de la mesa de los santos un kilómetro más allá más cinco cuadras del centro vacacional Los Gaby vamos con noticias saludos para Edgar Manzano que está en la sintonía de la fundación Funcape centro de rehabilitación Leo Burgos desde Bucaramanga su suegra Miriam Yami a la esposa Miller saludos moteros desde Comuneros Olga Lucía Peñalosa Rodríguez Pablo Coronel Gustavo Rodríguez el camionero mi amigo saludo motero y discúlpenme que a veces no alcanzo a saludarlos a todos entonces quedan los del día anterior muchos quedan y los saludo hoy al otro día los alcanzo a saludar Alberto Hernández Ramírez José La Rosera Libertador lleva años la mula estacionada sobre la carrera 15 con calle 6 y 9 y nadie le pone atención a eso a las autoridades de tránsito si por eso es que se forman estos trancores noticias eso es en Florida Blanca comenzó hoy la demolición del puente antiguo de Papi quiero piña porque ya se prácticamente se va dada del servicio el otro puente entonces ya se puede transitar por el otro puente y por eso la demolición de esta vieja estructura ubicada sobre la autopista Bucaramanga a Bogotá ya prácticamente es historia y los cierres nocturnos están programados desde las ciertas horas y hasta las 4 de la mañana para que puedan trabajar y no se va a hacer un cierre una demolición total para que no causarle problemas a la movilidad según el alcalde de Florida Blanca y los constructores de la obra cuando viaje a Medellín esperamos atenderlo en el hotel Dorado las 70 300 habitaciones disponibles para su comodidad nuestro objetivo es que se sienta como en casa porque contamos con una amplia recepción restaurante gourmet gimnasio turco terraza solario ni un parqueadero cubierto en nuestra torre 2 estrenamos un salón gigante para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.teldoradola70.com Chipi Chape la casa del motociclista contamos con una amplia variedad de encascos lujos y accesorios estamos en la carrera 18 número 46 218 La Concordia saludo motero para mi amigo por supuesto ya saludé a mi amigo el Colorado y a la señora de Vila que sale en la sintonía y también saludamos a Leo Burgos y a don Bernardo Pérez y está en la sintonía el presidente del Club Pulsa de Bucaramanga mi amigo que bien vamos a ir unidos para la alcaldía y para el consejo tener nuestros propios candidatos de los motociclistas que es gran presidente de un club de motos también saludo para Marta Rueda sintonía acá en Provenza Franco y Marta Nelson Chacón también está en sintonía Dianita Velázquez y su esposo Marco Gómez en el barrio creo que de Bucaramanga si no me equivoco gracias Camilo García que está dice que la fecha no era martes 12 sí José es martes 12 no lunes 11 como había puesto gracias por la corrección me escaché pero yo es de señores reconocer los errores Albita Sánchez Rodolfo Guerrero Alicia Rojas San Mirza en la sintonía Uber Galvis Durán dice señor José Velázquez muy bueno su programa que ratan los del datáfono si los llegan a coger que les hacen creo que nada y si hacen un daño sí es cierto casi no le hacen nada pero por la cuantía sí la cuantía lo judicializan Estrella Ortega desde Estados Unidos está en la sintonía muchas gracias Estrella usted que es una gran mujer una gran señora profesora pensionada de la normal y del ¿cómo es que se llama? del colegio militar ¿cómo se llama el colegio militar? sí, colegio militar se conoce en Bucaramanga Albita Sánchez Estrella Ortega Tatán Ruiz desde Cúcuta Genaro Martínez Ortiz Pimentel Corcovado Chou Oraloca saludo don Rodrigo Duarte Santana que está en la sintonía de Corcovado Chou ese es que está en la vida Cúcuta cierto si no me equivoco y saludo a mi amigo Fercho Martínez esta noticia me encanta esa noticia es en Cincelejo mire este tipo escuche lo que dice en el video ¿cómo va a quitar la moto aquí? acá es lo que es que ah, vos dime viste tengo rato de estar aquí tengo rato de estar aquí el mofle el mofle está caliente vea el sol que está haciendo aquí ese payaso pelado no, vea la calor que hace aquí mi hermano hay que hablar con la autoridad y con el presidente la moto está parqueada aquí y yo no vengo andando pues es que yo no lo vi denme las pruebas denme las pruebas denme las pruebas si ven en el show que hizo repítame ese pedacito nomás el tipo instrina la moto y luego cuando el tipo lo toca se tira se hace loco vea que payaso quien es este tipo este es Cincelejo se llama José Alfredo Marrugo Blanco fue candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático armó un show porque no le para que no le inmovilizaran la moto que decía que estaba en privado no, estaba en la calle espacio público es lo que está por fuera de la casa de su negocio el tipo este representante dice que de los motopiratas de los mototaxistas de Cincelejo en Cincelejo hay 60 mil mototaxistas y no apoyó sino 1.600 ¿cómo? bueno, increíble pero este tipo allá en Cincelejo no lo apoyan no lo quieren ni los mismos piratas solamente 1.610 votos sacó de 40 mil mototaxistas o sea que tampoco son unidos allá ni en ninguna parte de Colombia qué show sin embargo le inmovilizaron la moto porque no tenía ningún papel y dijo que se había fracturado la mano qué payaso como le decía el policía escuchemos esa parte final parqueadero privado para montarla en la grúa ojalá y la saquen ojalá y la saquen del parqueadero privado en la óptica en la óptica menú en un cómodo amigo Nelson Zipagauta de RCN Radio Radio Sucesos de Santander lo mismo que saludamos a los amigos de la emisora de la Policía Nacional tantos que hay en la Policía León quién más paparacito todos los muchachos allá que están en la sintonía Rodríguez todos los en la oficina de prensa de la Policía Metropolitana lo mismo la Policía de Santander la emisora del Ejército Nacional Espitia igualmente saludamos a mi amigo Howard León a mi amigo Wilson Hernández Carrizosa saludamos también a todos los amigos de Radio 1 de la Vallenata a Julio César Galvis el emperador Vallenato saludo también a todos los amigos de las emisoras Colmundo Radio Todelar Caracol RCN todas las emisoras Ondas del Río en Sardinata las emisoras de Cúcuta Caracol Cúcuta Radio 900 de Cúcuta a todos los que nos están porque hoy es el día internacional o día mundial de la radio ustedes recuerdan una transmisión como la que hacía de Lucho Herrera que nos dibujaban a nosotros y mentalmente nosotros escuchamos la radio y nos creíamos ya ese espacio de montañas y todo escuchen una transmisión como esta Allá al fondo Londereo la bandera de Colombia Londereo el amarillo azul y rojo los colombianos esperamos Lucho Herrera Lucho Herrera 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 Colombia 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 Este es solo una partecita de lo que es la radio ustedes recuerdan las emisoras de la que habían antes y las radionovelas como Tamacú Arandú la escuelita de Doña Rita aquí en Bucaramanga que la hacía Estelita Rincón que está muy enfermita allá y está bastante abuela la que hacía de escuelita Doña Rita todos los amigos todos los amigos que hacían en Caracol la telenovela Tamacú Arandú el príncipe de la selva Calimán el hombre increíble recuerdan ustedes también las radionovelas que daban y que escuchaban las señoras yo recuerdo las novelas que escuchaba mi abuelita mis abuelitas se escuchaban radionovelas porque cuando eso no llegaba a televisión y se escuchaban era radio nada más y que bonito que bonito escuchar claro que eso lo recordamos las personas que tenemos más de 40 años pero que bonito eso porque le dibujaban a uno como esta novela de Calimán escuchen ustedes esta novela de Calimán que hacían en la radio también Calimán desecha cualquier pensamiento de rencor de ira y de venganza que pueda anidar en tu cerebro y permite que nuestras manos te preparen para convertirte en séptimo grado de sabiduría estoy en tus manos venerado maestro médico de Polán y confío en tu ciencia para darme la fuerza del tercer ojo sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevite.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Reditec revisión técnico-mecánica confiable Ford Plus Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la concordia Bucaramanga Credio Oriente con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios hacemos la diferencia ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado visítenos en la carrera 27 número 4860 saludo motero para nuestros amigos que están en la sintonía Henry Peña Herrera el gran agente de tránsito de Florida Blanca mi amigo no todos son mis amigos pero Henry Herrera es mi amigo y lo felicito Henry Eduardo Peña Herrera también saludo para don Gustavo Rodrigo Duarte perdón Santana de Corcoado Manuel Antonio Madrid Ortiz también está en la sintonía muchas gracias bueno voy a comer una pizza y los invito para que usted lleve a su familia allá a esta dirección mire carrera 43 con calle 32 ahí al lado de la iglesia del barrio Álvarez un sitio cómodo un lugar bonito para que disfrute de una choripiza de una pizza corazón pizza con champiñones pizza de camarones la pizza pat bueno todo lo que hay en pizzas pat y que delicia llame al domicilio si no puede ir pero allá los están esperando 632 76 38 para que pidan el domicilio vamos con noticias y vamos a saludarnos vamos de una con noticias esta noticia es en Bucaramanga miren estos dos delincuentes y según este video llegaron esto es un almacén en kilómetros creo que es que quedan a 36 llegan estos dos allá el cucho de la camisa de cuadros clarita y el muchacho lagartija que está detrás de él de la camisa azul ¿qué pasa? se hacen los locos que llegan y ya sabían qué pieza de telas necesitaban y se la van a robar el tipo llega y la saca la mira la deja encima así y la coloca encima como si nada y se entra entonces ya sabe el muchacho flacuchento qué es lo que debe hacer miren la cara del abuelo ladrón cucho ladrón miren usted es un cucho ya es ladrón ya es reconocido miren el de camisa de cuadros clara ese que está ahí llega el muchacho aprovecha que están ocupados los dependientes los trabajadores dice llévese la tela ya hágale hágale que yo voy a tapar a la china y se va y se hace loco y sigue tapando entonces le pide el paso para que no venga la muchacha mientras el otro ladrón el otro rata miserable sale con las telas el rollo de telas y se va esto ocurrió en el centro de Bucaramanga y fue grabado gracias a cámaras de seguridad y alarma lancé vamos con más noticias esta noticia es en Bucaramanga miren el conductor de esta camioneta cerró a este taxi y quisieron arreglar la diferencia a puño vea con machete una persona intermedio para que por favor no se que no que mire que no se me tienen problemas que dejara la vaina que no fuera así se metió el muchacho de pantaloneta de moches y por eso no ocurrió una tragedia pero qué casos de intolerancia los que ocurren en Bucaramanga porque algunas son bestias al volante y hay que darles duro también se merecen a veces eso en la cazuela de Roger una delicia ir a comer yo estuve comiendo el domingo me pedí a mí me encanta ir a comer así a la marinera yo pedí un lebranche a la marinera me lo comí con unas ganas pero me pudo me tocó traérmelo para la comida porque esa vaina es muy grande tienen que ser para dos y el precio es muy barato más barato es pescado de mar más rico en Bucaramanga la sierra frita y todos los días hay almuerzo corriente y también todos los días en la cazuela de Roger en la calle 54 diagonal a pasajes de Copetrán hay cazuela de mariscos de 10 mil pesos con patacón con arroz con coco con limonada granizada bueno lo que usted quiera y también con platanitos y suelo costeño una delicia esta noticia es en los patios norte de Santander mire la captura de este delincuente este fue el operativo que realizó la policía de norte de Santander la Sijín le cayó a una banda delincuencial que se hacían llamar las autodefensas gaitanistas pero no eran sino tres delincuentes que vivían y ver afuera este vivía medio bien en una casa por lo menos de obra negra pero con puertas y todo pero usted era los otros donde vienen esos ranchos miserables que traficaban vea debajo de las camas les encontraron droga armas y colchones ¿quiénes eran los tipos? ya les voy a pasar en el próximo video estos tipos son los siguientes en los patios fue capturado alias la reina que es el de la el que está en la mitad en la mitad el de camiseta negra ese ese era el jefe de la banda Andrés Mauricio Vázquez Candelo apodado la reina o el escorpión cabecilla de la banda capturado en el barrio Pizarreal de los patios en el barrio Llanitos de los patios fue capturado John Bayron Steven Serrano Ramírez apodado John Bayron y en Pamplona el chueco que estaba chueco ¿quién es? el que va con una muleta alias Críos Henry Alexander Tibaduiza Ramírez se hacían pasar como la autodefensa galitanista eran los que amenazaban desplazaban y hasta asesinaron a presidentes de Junta de Acción Comunal que se oponían a que en sus barrios fueran centros de distribución de droga y que envenenaran a los niños vamos con noticias pero antes permítame voy a saludar a algunos televidentes que siguen comunicándose con nosotros y si usted quiere comentar cuál era la radionovela que usted escuchaba señora, señor o amigo de más de 40 años o algunos muchachos que también escucharon pues escriba dele me gusta a la página de la parte superior derecha de la página de la página le da me gusta luego baja busca el video en vivo baja, baja y encuentra cuando vea el video en vivo le da play luego le da compartir y luego va a la derecha compartir en grupos y comparte todos esos grupos a los que los tengan afiliados saludos para Antonio Vargas que está en la sintonía de Doña Socorro Prada que dice José desde Villarroza usted será el próximo alcalde bendiciones amén que así sea y también aquí hay bueno o sea Doña Socorro Prada bueno vamos con la última noticia hay más noticias y nosotros seguimos repitiendo por Facebook Live el noticiero para que usted si no lo alcanza a ver de 9 a 9 y media siga viéndolo de 9 y media a 10 de la noche por Facebook Live porque lo repetimos para que la gente tenga la oportunidad de verlo esta noticia es en Bucaramanga mire el transporte ilegal no le ofrece garantías como le ofrece el transporte ilegal los piratas no le ofrecen las garantías que le ofrece el transporte público legal por eso usted se expone a riesgos como el caso de ayer que un carro pirata Renault 12 le pegó a dos ciclistas el carro no llevaba pasajeros y le pegó a los dos ciclistas y los ciclistas no los pudieron atender porque el carro no tenía SOAT ni tampoco tenía la técnico mecánica que tal así es la mayoría de piratas y porque circulan por las calles porque hay autoridad muy alcahuetas 4PLAS somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas AFETI y DIMAR visítenos en la carrera 18 número 4802 esquina La Concordia Bueno, antes de irnos vamos a saludar a más televidentes a Nelson Ramírez que está en la sintonía Raúl Gutiérrez que nos necesita un trabajo que vive en el norte y trabaja en Florida Blanca también para Aura Pérez Ingrid Amaris Gómez Diego Betín miren, no me escriban mensajes no me escriban mensajes escriban a la página porque si ustedes escriben mensajes yo no los veo pero si ustedes escriben en los comentarios del programa cuando estén viendo el video en vivo ahí sí los puedo saludar y les puedo responder pero por privado no me escriban porque nunca contesto Jamie Andrea Pinto Duarte Angélica Parra Almeida Angélica Elberroa Ramírez Clara Fernanda Mateos Elida Cárden Asisto Antonio Rodríguez Jennifer Morello de Oro Miguel Fernando Castellanos Ortiz y es como otra cosa por favor no me llamen al celular porque nunca contesto llamada ustedes me pueden llamar diez mil veces y nunca contesto si usted me escribe un mensaje por el whatsapp sí les contesto saludo para Barranquilla que esté saliendo saludo motero para Roberto Roberto Luzbeli Ardila Lady Torres también saludo para Juan Díaz Jorge Campos Sánchez también para Fernando Prada Serrano Hanner Prada que también nos está sintonizando Carmen Suárez Gabriel Galbi Duarte Camilo García Socorro Prada Juan de Dios Asencio Leonor Fabio Leonor Fialo 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 disculpe Jesús Javier Picon Muñoz Elquim Vadillo Aura Pérez Juan Pablo Amaya Arbelada José María Jaimes y también saludamos para ¿Quién? A Julián Enrique Barón Cabrera Señoras y señores gracias recuerde que el noticiero se lo repetimos siempre por redes sociales por Facebook Live de nueve y media a diez de la noche lo transmitimos desde las nueve y también lo repetimos de nueve y media a diez pero solo por Facebook Live por aquí por la televisión Saludos motero Dios les bendiga que tengan una feliz noche muchas bendiciones Chao Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira